Orando con la Palabra Espíritu Santo, gracias por asombrarnos en las cosas más pequeñas y elementales y por instruirnos a través de la Palabra. Pedimos, suplicamos que sigas ayudándonos. El Padre en el Antiguo Testamento ha creado una institución que se llama Sábado. Es el día del reposo, pero el día de la santidad. Ellos han venido cumpliendo esto con un rigor impresionante. El Sábado es un día muy solemne, por lo tanto no se puede hacer absolutamente nada. Jesús nos enseña algo novedoso con respecto al Sábado. No se puede realizar nada, ninguna clase de trabajo, pero el bien, hacer el bien no se puede detener. Y no se puede detener por la sencilla razón, porque el bien lo inspira a Dios. El bien procede del corazón del Padre y fluye, emana del corazón del Padre. El hombre canta, percibe esta manifestación del Padre y por lo tanto se deja llevar. Y Jesús es libre en relación con el Padre y las inspiraciones que el Padre le suscita en el corazón, Él las capta y por lo tanto las comunica. Y no se siente como una camisa de fuerza en relación con el Padre, como los fariseos que tienen que cumplir con el Sábado, porque si no cumplen con el Sábado les viene un complejo de culpa impresionante y no pueden superarlo. Cristo es libre en relación con el Padre y ha enseñado a los discípulos como ayer, a valorar lo antiguo como una riqueza, como un tesoro y lo nuevo. Y el problema es que los discípulos atravesaban un sembrado y iban arrancando las espigas y frotándolas con las manos y miren lo que hacían, se comían el grano. Díganme ustedes, ¿esto qué puede ofender a Dios? El mismo Cristo los está diciendo, pero ¿esto en qué afecta la relación con Dios Padre? A veces somos así tan escrúpulos, tan escrúpulosos nosotros, tan llenos de detalles para fijarnos y juzgar al otro en relación con la experiencia de Dios. ¿Por qué hacen el Sábado lo que no está permitido? Mira, si no se puede hacer nada, no se puede tampoco estar espiando ni chismoseando, ¿cierto? Y eso es lo que están haciendo ellos. Así que ellos también están violando la ley. Y Jesús les replicó con una experiencia pasada en relación con el rey David cuando ha entrado al templo del Señor y ya ha realizado un acto profano comiéndose los panes que estaban para la ofrenda. Esto que ha realizado David es imperdonable. Pero por ser David han tenido consideración y han ajustado el pensamiento y el corazón para comprenderlo porque nosotros somos así cuando amamos, cuando queremos. Y si ellos ajustaron su corazón y sus pensamientos para entender el atrevimiento de David, Jesús le está diciendo cuánto más el Padre con nosotros. Y ha dicho una cosa muy escandalosa porque le quita la estabilidad a la institución del Sábado. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Ha dicho aquí Hijo del Hombre indicando según Daniel 7.14 que Él tiene una realidad humana y divina. Y segundo ha dicho el Sábado es sustituido por mi persona. Eso que Dios Padre da en Sábado se los puedo dar yo. Y aquí está el cambio porque nosotros vamos siguiendo a Jesús en estos pensamientos que son constructores de libertad en realización de la persona humana. y por eso nos sentimos bien en cuanto a experiencia de amor y de intimidad con Dios. Nos sentimos plenos porque Cristo nos ha enseñado. Amén. Orando con la palabra.